Hola, gente, vamos a la calle, está llamando Valeria Gamboa para completar el anticipo que daba en la matinal. Atención, un gravísimo accidente en la avenida del Japón con una víctima. Te escuchamos, Valeria. Adelante, por favor. Muy buen día. Muy buenos días, Rebeca. Para vos y para todos, efectivamente, lamentablemente un hombre de alrededor de 47 días, 47 horas, perdón. Tengo problemas con el retorno. 47 años, entre 47 y 50 años, un hombre que se trasladaba en una motocicleta en el sentido avenida del Japón al 500, desde la variante Juárez Selman hacia Juan B. Justo y detrás de él venía una tráfica que transportaba a personas mayores con cierta discapacidad. No se sabe exactamente porque la policía todavía no nos da datos oficiales de cómo se produjo este accidente que realmente, bueno, fue tremendo. La parte principal de la tráfica está bastante deteriorada y ni que les digo la bicicleta. El hombre está, por supuesto, aquí cruzando la ruta. No sé si pueden ver porque pasan muchos vehículos, pero allí está el cuerpo de la persona fatalmente accidentada. Mientras ya se han acercado algunos parientes. No podemos brindar la identidad, obviamente, hasta que sus familiares estén notificados. Una zona muy peligrosa. Aquí la gente se cruza sin prever demasiado si vienen o no vehículos. Vemos, lo estamos viendo permanentemente, cómo hay una cantidad importante de gente al borde de la ruta. Entonces, la velocidad se levanta fácilmente y cualquiera es una potencial víctima. Una, en este caso, tragedia lamentable. Aquí muy cerquita de donde está nuestra planta transmisora. Entonces, ustedes ven la tráfica. Insisto, no llevaba niños, llevaba personas mayores. No sabemos exactamente hacia dónde porque la policía está bastante reticente a brindar datos. No los tienen todavía. Es todo por el momento, Rebeca. No sé siquiera alguna duda. La verdad que no tenemos demasiada información a este momento. Solamente lo que estamos transmitiendo. Lamentable accidente, uno más, de la inseguridad vial que padecemos los cordobeses. Gracias, Valeria. Ahí estaba el dato con nuestra compañera víctima fatal en Avenida del Japón. Una persona que seguramente iba a trabajar en este horario temprano.